Bueno, Kumpa, bienvenido de regreso a la ciudad, la verdad que es un placer tenerte, me imagino que para vos también, un día lleno de emociones de ver a tanta gente y tu familia, ¿no?, de Chenka Rugby. Sí, la verdad que feliz de estar acá, la oportunidad de venir a ver el Seven acá, que lo jugué tantas veces, que tantas veces participé y hoy, bueno, me toca disfrutarlo desde otro lado. Está buenísimo y, bueno, como a muchos de los chicos les decía que no venía hace siete años, así que, bueno, se dio una oportunidad de venir, desde la próxima temporada, estamos ya con Aguares para café en un par de días, así que, nada, feliz y contento de estar acá. La verdad es que tenemos el privilegio de tenerte, de este entrenamiento, de tus mamás, de tus padres y de tus viajes, y tenerte acá para nosotros, es como una alegría inmensa, no sé cómo lo estás viviendo vos, y cómo fue, y te recibió el viento, digo, ¿no?, lo sé. ¿Cómo es esto, no?, de poder estar compartiendo con todas las familias. Bien, la verdad que me gusta, estoy viendo mucha gente que no veo hace muchos años, mucho tiempo, mucha gente que es un montón a mí, en la etapa de infantiles y de adolescencia, así que, contento, y viendo muchos amigos también, muchos conocidos, la verdad que es una gran día para mí, y por suerte, que está todo el mundo acá, y la verdad que estoy disfrutándolo. ¿Cómo fue esos días previos, digo, porque volver al lugar donde uno está, se le pasan mil situaciones, ¿no? Sí, la verdad es que hoy a la mañana me levanté, desayuné, y fui la vuelta por ahí, por el centro, pasé por algunos lugares que me traen muchos recuerdos, y que en mi adolescencia y mi etapa pasé por mi colegio, al que terminé, el camino que hacía siempre, creo que, nada, me agarró un poco de, no, nostalgia, recuerdos lindos, y también vi cómo creció la ciudad, que creció un montón estos siete años, me sorprendió, así que nada, disfrutando, y bueno, ojalá que siga así el día, y que el viento afloje un poco. Esperemos. ¿Cuál fue tu equipo, te acordás? ¿Equipo de Seven? ¿O alguno de los chicos que haya participado con vos? Sí, bueno, hoy algunos participan. Estaba con Pacu Reynoso, estaba con Pito Ortiz, estaba con Víctor Iparraguirre, estaba con Félix Peralta, estaba con los más grandes, y se le ponía nueve años, nueve años, fue la última vez que vine, y creo que el final de oro, pero nada, divertido, la verdad que ellos, cuando yo era chico, tenía ocho o nueve años, eran lo máximo, porque los veía en la primera, y bueno, después jugué con ellos cuando tenía dieciocho, diecinueve años, la verdad que era todo un honor para mí. Así que hoy los veo, y ya, porque juegan y más, es meteranos, pero siguen divirtiéndose, y me parece que es lo más importante. Y hoy es al revés, digo, ¿no? Porque ellos, tanto los que jugaban con vos, el otro día hacíamos una nota, Fernando Lauría, que fue jugador deseleccionado, se está retirando este año, y se acordaba que había formado junto con vos y con Ferro en una primera línea, entonces, es como que ellos sienten mucho orgullo también, y también una admiración muy grande por el lugar donde vos estás hoy. Claro, sí, 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 yo formé con Fer, jugué, así que, nada, siempre hay recuerdos, creo que, más allá de cada uno llegue o a donde tenga que llegar, creo que lo que se mantiene es la pasión y las ganas y la locura de estar, creo que este deporte es para siempre, lo mismo lo veo con tipos de más de 40 años que siguen jugando en la división veteranos, que antes no estaba, cuando yo jugaba, creo que da un poco el reflejo de lo que es el rugby, es el compromiso, estar, disfrutar del lado que te toque, y nada, pasarla bien. Bueno, ¿cómo sigue ahora? ¿Cuándo volvés a Buenos Aires? Y ya me imagino que a pleno con los entrenamientos de Jaguárez. Sí, me vuelvo mañana a la tarde, así que el lunes bien temprano a entrenar, y a seguir con esta pretemporada que está siendo muy, muy exigente, pero está acorde a lo que va a ser el torneo, así que, nada, aprovechando este tiempito libre y descansando un poco, si se puede, para poder recargar las pilas para la semana que viene. Bueno, Kumpa, muchas gracias, la verdad que agradecidas porque cada vez que tenemos la posibilidad de viajar, nos das una nota, y la verdad que para nosotras es un placer poder acompañarte, aunque sea la distancia. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que se ve y se nota que son unas fanáticas también de este deporte, y aportan mucho a esta disciplina, y están hace muchos años.